Hay una foto del momento en que nos conocimos, estoy con mi sostén a rayas y es el momento en el que, bueno, el momento en que nos tomamos la primera foto. Conoce los detalles escabrosos de la historia entre Shakira y Piqué. Una relación que inicia con engaños e infidelidades no siempre termina bien. La vida amorosa del futbolista Piqué realmente empezó cuando conoció a la famosa cantante colombiana Shakira hace 12 años, cuando se conocieron en un festival de rock en Río, en Madrid, donde hasta brindaron y se tomaron miles de fotos juntos. Hay una foto del momento en que nos conocimos, estoy con mi sostén a rayas y es el momento ese en el que, bueno, el momento en que nos tomamos la primera foto. Después en Sudáfrica, Shakira cayó rendida cuando el futbolista le dijo la frase súper romántica que todos conocen. Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica. Sí, me dijo, vamos a ganar, voy a ganar para poderte ver en la final. Y dijo, vamos. Ah, pero no todo inició sobre un lecho de rosas, porque después de su primer encuentro en Madrid en 2010, se vieron envueltos en rumores de una amistad más que especial entre ellos, cuando Shakira mantenía una relación con el empresario Antonio de la Rúa, con quien llevaba 10 años. Y Piqué, por su parte, también tenía pareja oficial, Nuria Tomás. Como dicen, dos es mejor que uno. Piqué fue fotografiado saliendo de un hotel donde se hospedaba a la cantante, y días después fue visto muy acaramelado con su ahora exnovia Nuria Tomás. Ambos estaban en plan de negación porque Shakira seguía el mismo patrón. Justo en una rueda de prensa en Barcelona, moéticamente declaró, todo es un huaca rumor, que se me huaca adjudica, pero son gajes del huaca oficio. Semanas después, a principios del 2011, la cantante lanzó un comunicado en su página web, donde anunciaba la separación con su ex Antonio de la Rúa. Desde agosto del 2010, nos estamos tomando un tiempo aparte en nuestra relación amorosa, aunque hemos continuado trabajando juntos. Sospechoso, ¿no? Esto era obvio desde un principio. Aquí había gato encerrado, y al parecer, ellos ni enterados. Y como clavo saca otro clavo, días después Shakira publicaba en Twitter, junto a esa imagen donde se les veía muy cariñosos. Pero entonces, descubrimos algo turbio, porque según se especularon en redes y medios de la farándula, que la influencer Nuria Tomás y la cantante colombiana Shakira, compartieron novio rico y famoso. Hasta que el futbolista se decidió por la hermosa y talentosa colombiana. Como dice la canción, amor de tres es una mala relación. Y vaya que eligió bien. Pero, ¿y Shakira? Su elección fue una bendición o una maldición. Porque Nuria, en un documental sobre su vida, reveló entre líneas que había mantenido contacto estrecho con Lleras Respaldas del artista. Rumores respaldados por Jordi Martín, el paparazzi que le ha seguido la vida al futbolista desde hace ya varios años. Al parecer, Pique nunca pudo sentar cabeza, siendo siempre un mujeriego. También la modela brasileña Susy Cortés, reveló que el deportista le enviaba mensajes sugerentes, pidiéndole fotos de ella, todo esto entre 2016 y 2018. Pero por respeto a Shakira, jamás dijo nada de lo ocurrido. Ay, Pique, nunca supiste valorar a semejante mujer que tenías a tu lado. En fin, una relación que inicia con engaños, está condenada al fracaso. ¿Creen que hay alguna esperanza para esta expareja? ¿Quién de los dos habrá amado más al otro? Y si ya sabes la razón por la que Shakira podría ir al bote, dicen que podría ser por culpa de Pique. Entra aquí para enterarte del chisme. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¡Nos encanta leerte! Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. ¡Bye!